Aquí tenemos la formación de los equipos y digamos que Quilmes rápidamente comenzó a sacar ventaja. Manduyuki va al ataque, Quilmes que comienza a intentar trabajar con mayor tranquilidad después de pasar algunos sofocones como hemos visto. A los 32 minutos, Divas que se va por la izquierda, va a meter el pelotazo para Colombo después de este avance de Manduyuki. Pica Colombo, va la pelota para Colombo, sale el arquero, no había posición adelantada, el arquero que lo toca mantiene su equilibrio, toca con derecha y de esta manera alcanza el 1 a 0. Diez minutos después a los 43. Un tiro libre. Y el gol. Ahí está, a la salida del tiro libre. Y López conquista el campo. X28, alarmas de caridad. En el segundo tiempo, si bien Quilmes todavía seguía mandando, aquí parecía que había penal de Míguez, va a llegar a descontar Mandillú, Barrios, a los 37, y mediante este golpe de cabeza, pone el 2 a 1. Sin embargo, la cosa no había terminado. Cerca de los 45, prácticamente cuando se acababa el partido, la trichina va a convertir el último tanto del partido. Enganche hacia adentro, toque al costado del arquero, pelota que roza el palo, y el gol para Quilmes. Victoria para los quilmeños por tres tantos contra uno de Mandillú. ¡Gracias!